Muchísimas las comparaciones entre Leo Messi y Diego Armando Maradona, pero la de hoy tras ganar el Mundial Argentina, eleva a otro rango esta comparación. Y es que si Maradona fue elevado al cielo con la Copa del Mundo que ganó Argentina en el Mundial de 1986 en México, hoy ha sido Leo Messi el protagonista en una imagen que se asemeja mucho a la icónica fotografía. Si bien en tierras aztecas fue un aficionado el que elevó a los cielos a Maradona con el trofeo, esta vez ha sido el Kun Agüero el que ha hecho lo propio con su gran amigo Leo Messi, nombrado además mejor jugador del Mundial de Qatar. Simbología de ambas fotografías es sin duda muy potente. Mientras la de Maradona ha pasado a la historia, no hay duda de que la de Leo Messi a lomos de Agüero con la Copa del Mundo en sus manos también entrará en los libros de oro del fútbol mundial, al igual que la final contra Francia, una de las mejores de la historia de la Copa del Mundo. Gracias. 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 Gracias.